Sí, necesitábamos sumarle a tres porque venimos a dos puntitos de puntero y bueno, ganaron un clásico, imagina lo que es una alegría inmensa y más a un gol gracias, obviamente gracias al Cucu que me lo regaló ahí Bueno, justito estuviste para empujarla como suelen hacerlo los goleadores digo, de a poquito van a encontrar el posicionamiento que quieren para estar ahí arriba, es una categoría de reserva que atlético siempre pelea ahí arriba Sí, la verdad que ya hace varios años que venimos peleando somos la base del mismo grupo siempre jugadores que van y vienen para primera, vuelven a tercera pero bien, siempre manteniendo el grupo ante todo y después las cosas salen, con trabajo salen todas las cosas Bueno, se quedaron un poco porque Sarmiento fue a buscar el empate, lo consiguió pero sobre el final consiguieron quizás lo que en la cancha parecía un empate Sí, sí, es un clásico eso y los clásicos se pueden jugar con fútbol pero hay que ganarlo con el corazón y creo que eso fue lo que tuvo Atlético y lo ganamos con el corazón Bueno, sufrí ahora con el partido de primera Sufrí un rato, sí Gracias, Lucas Lucas Francini, muchachos, uno de los goleadores que tuvo Atlético para esta victoria 2-1